Hola, considerando la situación que tiene Cuba y el mundo con relación a la pandemia, a la COVID-19, considero interesante hablar hoy acerca de la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva es el estudio científico de las fortalezas humanas, de las fortalezas y de las virtudes humanas que hacen que nuestras vidas valgan la pena. Esta psicología ha sido creada y fundamentada por el doctor Martin Seliman. ¿Qué encontró Martin Seliman? Hizo estudios múltiples, muy interesantes, y encontró que en la medida que las personas hacen conscientes sus fortalezas, como por ejemplo el coraje, la perseverancia, la sabiduría, eso impacta enormemente, significativamente, en la vida de los seres humanos, en la calidad de vida de los seres humanos. Y creó la teoría del bienestar, que le llamó PERMA, en las siglas en inglés le llamó PERMA. Ahora, ¿qué intencionalidad tiene la psicología positiva? Tiene la intencionalidad, como había dicho, de buscar las fortalezas y las oportunidades, no solamente de las personas, sino también de las organizaciones, de las empresas, de las comunidades, para buscar su óptimo funcionamiento. Como les decía, él le llamó a ese modelo teórico que elaboró, y le elaboró muy bien, le llamó PERMA, por las siglas en inglés, y tiene cinco elementos fundamentales, que son las emociones positivas, el compromiso, cuando la persona está comprometida con una tarea, pues lógicamente la hace muy bien, las relaciones, es decir, las relaciones, relaciones sociales son importantísimas para tener éxito en las tareas, el significado, es decir, qué significado tiene eso que estoy haciendo para mí, y por supuesto, la realización. Cuando una persona se ve realizada, pues lógicamente tiene mucho éxito en las tareas. Esta teoría asume un aparato categorial integrado de conceptos que son relevantes, que legitiman tal como visión del mundo y de la vida. Por ejemplo, ahí vemos el optimismo y la esperanza, las emociones y la efectividad positiva, la búsqueda de significados en la vida, el establecimiento de metas y de proyectos, la autenticidad de las personas y el humor. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de tres elementos fundamentales, el optimismo, la esperanza y el humor. Al tratar Seliman, el optimismo, pues, lo trata desde la desesperanza, que es aprendida, hasta el optimismo. Y habla de la verbalización de las personas, por ejemplo, que son pesimistas. Podemos ver una gran diferencia entre las personas optimistas y las pesimistas. Las optimistas piensan siempre que les van a salir bien las cosas, mientras que el pesimista, pues, espera que las cosas malas le salgan. El optimista tiene un sentido de autoeficacia, es decir, tiene una confianza generalizada en que las cosas le van a salir bien. En tanto, el pesimista desconfía mucho de las posibilidades de hacer las cosas bien. El optimista mantiene una motivación para hacer las cosas y eso le facilita el logro de las mismas. Mientras que el pesimista está dudoso, está inseguro de cómo lo puede hacer. El optimista ve en la adversidad, la puede manejar con éxito. Ve que la adversidad la puede manejar con éxito. Encuentra una forma de manejar la adversidad y de tener éxito, y de tener un aprendizaje de esa adversidad. En tanto, el pesimista anticipa siempre la desgracia, los desastres, es decir, el pensamiento del pesimista es muy conocido por muchos de nosotros. Esta diferencia, por supuesto, en ver la adversidad, tiene una implicación importante en cómo las personas afrontamos el estrés, el estrés cotidiano que nos depara la vida. Y el pesimista, bueno, pues, y tanto el pesimista como el optimista asumen un estilo explicativo de las cosas. Por ahí hay un esquema que utiliza mucho la psicología organizacional de las personas cuando tienen que hacer una tarea. No, yo no puedo hacerlo, yo no lo haré jamás, yo no puedo hacerlo. En tanto, el optimista tiene un lenguaje, tiene una verbalización muy diferente a las personas que son pesimistas. Otro segundo elemento que queríamos, que les había dicho y os vamos a tratar, de la psicología positiva, es la esperanza. Miren, la esperanza es una virtud trascendental de la espiritualidad humana. Se relaciona muchísimo con el bienestar y con la felicidad. Incluso en situaciones adversas, en situaciones muy difíciles, la esperanza es una virtud que hace mucha, mucha falta. nos motiva a la determinación del logro de objetivos. Las personas esperanzadas, las personas que siempre tienen la esperanza, pues logran sus objetivos con más facilidad y se mantienen y perseveran en el logro de los objetivos. Por ejemplo, ningún padre tiene la certeza de que su hijo será un hombre de bien. Sin embargo, aún así, sin tener la certeza de que su hijo va a ser un hombre de bien, trabaja con ahínco para posibilitarlo. Cuando yo le trato esto con mis estudiantes en el aula, siempre les recomiendo ver la película La Vida es Bella. Si ustedes no la han visto, se las recomiendo. Busquen la película. Yo la he visto muchísimas veces porque trato siempre de ponerles este firme a mis estudiantes. Hasta los refranes. Hablan mucho de la esperanza. Hay un refrán muy popular que dice La esperanza es lo último que se pierde. Para demostrar que la esperanza es tan importante como el sol que nos ilumina. Nos permite mirar al futuro con un optimismo y le imprime motivación a la vida. Le imprime motivación a la actuación humana. Ejemplos pudiéramos poner muchísimo de lo que muchos sabios han tratado acerca de la esperanza. Y por último, vamos a tratar el humor. El humor y la risa. El humor tiene una clara evidencia de su influencia en la salud de los seres humanos. Es, cuando hablo de salud, pues por supuesto estoy hablando tanto de la salud física como emocional. Tanto en el aspecto psicológico como en el cuerpo. El sentido del humor deviene en una fortaleza para la existencia humana. Cuando la psicología positiva habla del sentido del humor, lo concibe como una fortaleza humana muy importante que tiene que ver con la filosofía de la proactividad. Las personas con sentido del humor siempre son proactivos. Siempre tienen la inteligencia de ver cómo se puede solucionar un problema determinado. Se refiere también a la capacidad de estimular reacciones físicas fuertes y muy buenas y muy específicas como es la risa. Con un enorme potencial fisiológico para conseguir mantener e incluso incrementar un estado de ánimo positivo. Otros efectos, por ejemplo, del sentido del humor que estimula los niveles de neurotransmisores encefálicos que tienen que ver mucho con el estado de ánimo, con la calidad del sueño e incluso con el sistema inmunológico. Por eso ustedes han visto que en estos tiempos de pandemia los psicólogos han tratado en reiteradas ocasiones el utilizar el humor en tiempos difíciles. Pudiera remitirles a un libro escrito por el doctor Ricardo González, psiquiatra, bajo el título El humor en tiempos de la cólera. ¿Por qué? Porque el humor ha sido muy utilizado en terapia, en psicoterapia. Y es muy útil para estos aconteceres, como por ejemplo esta situación de la pandemia, para ir en contra de, puede ser un catalizador de, por ejemplo, las noticias apocalípticas y de los rumores que muchas veces las personas en ocasiones utilizan. Y para concluir con el humor, les quiero decir una frase que utilizamos en el psicogrupo que hemos trabajado durante la pandemia con adultos mayores. Y es así, haz que tu risa cambie el mundo y no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. ¿Por qué? Porque no todas las tormentas vienen a perturbar la vida de los seres humanos. Muchas veces vienen a limpiar el camino y siempre que viene una tormenta, atrás viene la calma. Pienso que en la próxima intervención pudiéramos tratar algunos ejercicios prácticos y técnicas de la psicología positiva encaminados a potenciar la felicidad desde la más temprana infancia. Muchas gracias.